Si tú no estás, mi corazón no late más Necesito tu calor, tu cariño y tu amor Si tú no estás, mi corazón no late más Necesito tu calor, tu cariño y tu amor Desde que te marchaste y solo me dejaste Cada día sin ti es lo mismo, cada día parece un abismo Quisiera tenerte pero ya no es lo mismo Porque no me ames y listo No te importó que mi corazón te estrellara y llorara Ninguna oportunidad yo fallaba Me dejaste y mi corazón mataste malvada Pero es la cosa del amor el que la hace la paga No puedo seguir si tú no estás Vuelve y verás que frente a ti está la felicidad Yo te amo más y más Pero me invade esta soledad Vuelve amor de mi vida Desde tu partida Lloro, 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 lloro Y no encuentro la salida Amor de mi vida No puedo seguir si tú no estás Vuelve y verás que frente a ti está la felicidad Yo te amo más y más Pero me invade esta soledad Vuelve amor de mi vida Desde tu partida Lloro, 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 lloro Y no encuentro la salida La salida Amor de mi vida Si tú no estás Mi corazón no late más Necesito tu calor Tu cariño y tu amor Si tú no estás Mi corazón no late más Necesito tu calor Tu cariño y tu amor Estamos Matando la de mi vida Chafrón Ignacio Daliano El del futuro conmigo De Chile pa'l mundo entero Gracias por ver el video